Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy tenemos un video comparativo de cuatro marcas, Milwaukee, Dewalt, Bosch y Hilti. Es de los atornilladores multicabezales. Vamos a verlo, vamos a irnos rapidito porque no podemos hacer un análisis muy profundo porque nos diremos a un video de dos horas. Entonces, pues espero que esta información les sirva, sobre todo si andan en busca de un atornillador multicabezales. Vamos a ver los que por lo pronto son los que se venden en México. Vamos a empezar por el Bosch. Este Bosch lo tengo yo ya desde hace algún tiempo. En cuanto salió, ya tiene rato que salió este producto al mercado, lo compré. Pero actualmente se sigue vendiendo. Bueno, antes de ver el producto, les quiero comentar que el Bosch se vende en México en este precio que están viendo en una ferretería del centro. Pero actualmente se puede conseguir en Amazon el producto que venden en Estados Unidos y esto es lo que cuesta. Cuesta un poco más barato y es mejor porque el que compramos en Amazon es el producto mejorado. Vamos, tiene motor sin carbones. El producto que vende Bosch México, ya saben que las decisiones que toma Bosch, muy raras. El producto que Bosch México vende en México es que trae motor con carbones. El que se vende en Estados Unidos, que nosotros podemos comprar a través de Amazon, es un mejor producto. Trae motor sin carbones e incluso está hasta más barato. Yo aquí en la comparativa me hubiera gustado usar ese producto con motor sin carbones. De hecho, voy a ver si vendo este y compro ese, ¿verdad? Pues bueno, voy a mostrar el que tengo aquí. Está un maletín de plástico, así venía cuando lo compré. Creo que ahora está veniendo con un maletín de tela. Trae su cargador. Ahorita aquí, bueno, yo como ya tiene mucho tiempo, yo tengo los cargadores en otro lado, pero vamos a lo principal que es el producto y sus diferentes cabezales. Me parece bien que tenga esta charola. Entonces vamos a sacar el producto. Aquí está el producto principal, o sea, la base, el cuerpo. Tenemos clásico diseño de Bosch, Heavy Duty, o sea, es un buen producto. Un gatillo, indicador de carga izquierda y derecha. Dos velocidades mecánicas. El modelo este, de este que tengo aquí en la mano, es el GSR12V-15FC. Pero les repito, en Amazon pueden encontrar un producto mejor que este, que es la versión con motor sin carbones. Va a ser más eficiente, va a ser más potente, te va a consumir menos batería. Tiene bastantes ventajas. Tenemos luz LED. En este tenemos de 0 a 1300 revoluciones por minuto y 0 a 4000 revoluciones por minuto. Está hecho en Malasia. Tenemos 20 niveles de torque y el modo de taladro. Aquí podemos llegar a poner una punta con zanco hexagonal y estamos a tener imán. Pero lo principal es que la usemos con sus diferentes accesorios. Esta forma de poner los accesorios de Bosch, la verdad es que me gusta mucho. Ahorita van a ver los demás y al final voy a decir que me gusta más de uno, que me gusta menos de otro. Aquí está ya el porta accesorios con un zanco hexagonal de un cuarto. Para meter el accesorio hay que hacer hacia atrás. Poner el accesorio y listo. Para sacar el accesorio hacia atrás y listo. Así los tenemos utilizando como un atornillador. Para quitar el accesorio aquí tenemos candado cerrado, candado abierto. Simplemente vamos a girar, sacamos y listo. Tenemos también el broquero, tres octavos. Giramos y listo. Ya tenemos un pequeño taladro. Giramos y listo. Tenemos el accesorio angular. Podemos ponerlo en cualquier dirección. Vamos a ver como encastra. Aquí está, pero yo quiero ahí y cerramos. Ahí está. Lo podemos, a ver, vamos a acomodarlo. Lo quiero un poquito más. Ahí está. Lo quiero así de esta forma para usarlo así. Pero lo podemos ocupar 360 grados. Y aquí podemos poner el accesorio o podemos poner este otro accesorio. O podemos poner este accesorio. O incluso podemos llegar a poner este otro accesorio. Ahorita vamos a ver este accesorio para qué es. Bueno, entonces ya vimos este, ya vimos este y ya vimos el angular. Este accesorio también lo podemos acomodar. Podemos usarlo en cualquier dirección. Este accesorio es para poder atornillar más pegado al piso porque no podríamos hacerlo con un accesorio que tenga el accesorio más al centro de la herramienta. Entonces, si tenemos un tornillo muy abajo, con esto lo vamos a poder hacer. Este es el Bosch. Podemos utilizar cualquier batería de 12 volts. Estas herramientas son ideales para carpintería, armado de muebles, MDF, melamina, normalitas, las más comunes. No son herramientas de gran fuerza, pero sí con la fuerza suficiente para lo que les comento. Ahorita vamos a poner un tornillo de una 5 octavos de largo. Estoy en la velocidad 2 en el torque más alto, no en el modo taladro. En el modo taladro voy a tener más fuerza aún. Vamos a sacarlo. Ahora me voy al modo taladro. Hasta ahí llego. Ahora, por lo general, este tipo de taladros multicabecales los vamos a ocupar con tornillos pequeños en carpintería para ensamblar muebles. Vamos a hacer un uso que usaríamos por lo general. Un tornillo pequeño de unas 5 octavos. Vamos a ver en el modo 2, en el torque máximo, no en el modo taladro. El taladro tiene más fuerza. Ahora estoy en velocidad 1 en el modo taladro. Vamos a ver si tiene la capacidad de la fuerza de poner este tornillo que ya es más grande. Si lo logra. Este es el Dewalt. Viene en una bolsa de lona. Yo le quité la bolsa de lona porque guardo mis herramientas en unos gabinetes. Pero pues voy a traer su charola. Aquí está su cargador. Es de batería de 12 volts. Este se consigue en Mercado Libre. Curiosamente, Dewalt, por alguna razón que no comprendo, creo que no está bien. Solo le permite a los distribuidores venderlo en línea. En tienda física no. Por ejemplo, en Mercado Libre lo vi y lo está vendiendo Ferrexa, pero si tú vas a la ferretería, ahí por lo menos en su página web no está. No sé si llegando a la ferretería te lo vendan o no. Pero pues al parecer toda la línea de 12 volts está solamente exclusiva para venta en línea. Cosas raras que toman decisiones en las empresas que no comprendo. Pero bueno, así es la cosa. Entonces tenemos el cargador. Vamos a sacar la herramienta. Los accesorios básicamente son los mismos. Vamos a ver. Vamos a analizar primero la herramienta. La Dewalt. Me estoy yendo así porque estoy yendo por orden de abecedario, pero la Dewalt fue la última en aparecer. La batería tiene su propio indicador de carga. Este foquito LED, este foquito LED tiene la herramienta. Creo que es suficiente, pero por ejemplo aquí me gusta más el LED del Bosch. Está muy chiquito el del Dewalt. En el Dewalt tenemos gancho, en el Bosch no tenemos, no tenemos gancho. El Dewalt ya es motor brushless. Bosch también ya tiene motor brushless, pero equivocadamente no lo están vendiendo en México, sí en Estados Unidos. El diseño, el Milwaukee, el Dewalt, a mí todos me gustan. Son diseños diferentes, pero todos me gustan. Este se siente más robotizado, más robusto, más como un muscle car, ¿no? Este pues es estilo europeo. Los dos me gustan mucho. Muy buena ergonomía, buena goma, buenos plásticos, igual dos velocidades mecánicas. Aquí tenemos 15 niveles de torque y el modo de taladro. El modelo es el DCD703 y en la velocidad de 1 de 0 a 425 revoluciones por minuto y de 0 a 1500. El cuerpo me agrada. Vamos a empezar a conocer los accesorios. Igual aquí, la punta, podemos poner un accesorio con saco hexagonal o tenemos su porta, los porta accesorios. Aquí para meter el accesorio basta con empujarlo y listo. Algunos se les pueden hacer exagerados estos datos. Ay, es que ¿por qué? Es que te cuesta más trabajo. ¿Qué tiene? Que le tengas que hacer así. No tiene nada de malo. Cada quien va a elegir el que más le guste, pero pues yo aquí estoy comentando todos los aspectos que veo, ¿ok? No vayan a enojarse conmigo por eso, pues. Vamos, para eso está el video, para comentar, pues, todos los aspectos. Entonces, pues bueno, ya está este accesorio que es el de la punta. Luego, pues, tenemos también el broquero. Ahí está. Tres octavos también. Tenemos el accesorio angular. Aquí en el accesorio angular vamos a poder ponerle también, me imagino, todos estos. Ahí está. Este accesorio aquí. O también el broquero. Quiero pensar. Ah, pues no traen castres, pero a ver, vamos a ver. Bueno, no sé. A ver, vamos a probarlo luego a ver cómo jalaría. Y el accesorio, el otro accesorio. Este sí podemos. Bueno, entonces vamos a quitar este. Quitamos este. Entonces ya vimos el portapuntas. Ya vimos el broquero. Ya vimos el angular. Y este es el que nos va a acercar al ras del suelo. El accesorio con su parte aquí. Vamos a poder. Aquí, por ejemplo, este también trae su cole. Este también hay que, para meterlo, hay que hacer para atrás. Aquí, en este caso, no. Son básicamente los mismos accesorios. Vamos a escuchar el motor. A ver. El Bosch primero. Como se oye. Y el Dewalt, como se oye. Bueno, pues ya está el Bosch y el Dewalt. Dewalt en modo taladro, velocidad 1, con este mismo tornillo grande. Vamos a ver cómo le va. Pues sí es más potente que el Bosch. A lo mejor el Bosch sin carbones es un poco más potente. Ahora Dewalt 2, torque máximo, mismo tornillo. Bien. Este es el Hilti que viene en un maletín muy bonito. Trae indicaciones de qué tipo de producto es, del producto aquí y en los costados, en ambos costados, tanto izquierdo como derecho. Tengo esta etiqueta para que como yo tenga almacenado mi maletín, ahí lo podamos ver. Lo podemos agarrar de aquí. Este es un asa que podemos mover. O si juntamos dos maletines, podemos agarrarlos de aquí y estos van a encastrar. Muy bien los maletines de Hilti. Ya lo abrimos. No tengo aquí el cargador porque lo tiene ahorita de momento mi amigo Jair. Se lo presté un momento, unos días o el tiempo que él considere porque es mi broda. Aquí está la herramienta. Tenemos su charola. Vamos a sacar los accesorios. Obviamente siempre con Hilti te dan un trapito para que no tengas puerca la herramienta. Tenemos que considerar los precios de Hilti. Ya sabemos que Hilti es caro. Va a ser más caro que cualquier otra marca, pero ya saben de los servicios. Ese es otro tema. Si nos ponemos a hablar de los servicios de Hilti, no acabamos nunca. Aquí en este caso tenemos dos luces LED. El indicador de carga de batería está en la batería. ¿Cómo podemos checar? Presionando el botón como para sacar la batería. Ya nos dice que tanta batería tenemos. También estilo europeo. No es un estilo robusto. No es un Musulcar. Son coches europeos. El Bosch. Este son coches europeos. Muy estilizados. A mí me gusta mucho el diseño. Plástico es excelente. Motor sin carbones. Izquierda y derecha. Dos velocidades mecánicas. El modelo es el SFE 2-1.2. Vamos a escucharlo en la velocidad 2 hacia adelante. Tenemos el modo de taladro y 15 niveles de torque. Se sienten suavecitos los cambios. El encastre. Igual podemos meter el accesorio. El portapuntas. Diferente. Hacemos para atrás y listo para meter el accesorio. Tenemos que mover. Este es como el Bosch que hay que moverle para meter y sacar. Luego tenemos el broquero. Es un broquero metálico. Se ve muy bien el broquero. Y tenemos capacidad de media. O sea, por lo menos le pueden poner accesorios más grandecitos. Bien, bien el broquero. Se siente pesado. Se siente bien. Ahí está. Bien. Se siente bien el broquero. Luego tenemos el accesorio angular. Podemos ponerlo aquí. Y me imagino podemos poner esto aquí también. El broquero. El otro accesorio. Aquí tenemos el accesorio angular. Luego tenemos igual el accesorio para llegar a los lugares bajos. Podemos poner aquí la punta. Pero no tenemos. Bueno, tenemos retención solo del imán. Y no le vamos a poder poner, por ejemplo, esta onda. Aquí sí solo estamos. Tenemos esto. Pues punto malo para Hilti, ¿no? Este que no. En este caso el accesorio sí trae para sostener la punta. En este caso también el accesorio sí trae para sostener la punta. El Hilti no. Tache para. Un tache para Hilti. No traigo tampoco gancho. Tache. Al final vamos a comentar los precios. Se siente ligero. Se siente bien. Y pues este es el Hilti. Velocidad 1. Modo taladro. El Hilti. Vamos a ver cómo le va con el tornillo grande. Muy buena potencia también. Es el que yo siento más ligero y buena potencia. Modo 2. En el torque máximo 15. No taladro. El mismo tornillo. Bien. Muy bien. Esta herramienta de Milwaukee. Según me comentaron, recuerdo. Lo recuerdo claramente como si hubiera sido ayer. No lo iban a traer a México porque me decían que era una herramienta costosa. Era una herramienta que tal vez en México no se acostumbra tanto, que es una herramienta que se acostumbra más en Europa. Es una herramienta que inclusive en Estados Unidos también como que no. Esta es una herramienta muy europea. Y entonces tiene la forma del Festool del que según yo fue donde se originó este tipo de atornilladores con cabezas intercambiables. Entonces, pues tiene esta forma. Muy diferente a todo lo demás. Y se me hizo a mí un dato muy curioso porque Milwaukee siempre es muy gringo. Muy, muy muscle car. Así como de igual, ¿no? Siempre andan ahí peleando el mercado gringo sobre todo. Pero en este caso este es un diseño muy europeo. Tenemos, sí tenemos gancho que se puede poner de cualquier lado. Aquí está el orificio. A mí me gusta el producto. Ya les comenté desde el principio que a mí todos los productos me gustan. Le puedes poner cualquier batería a Milwaukee de 12 volts. Aquí tenemos imanes, cosa que ningún otro trae. Esta parte es magnética. Tornillos, puntas, lo que sea. Tenemos esta luz LED. Tenemos dos velocidades mecánicas. Y el botón de cambio de giro está aquí y es digital. Es electrónico. Hacia adelante. Vamos a darle dos para que lo oigan. También el motor se oye muy, muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Muy, muy electrónico, muy digital. Pues antes de continuar con esto, el indicador de carga está en la herramienta. Eso ya lo sabemos. A mí, en lo personal, me gusta más que el indicador de carga está en la batería. Ahí, mira. Si le dejo apretado, tiene candado. Ya no va a jalar. Órale, aquí está en rojito. A ver, ahí está. Miren. Prende en rojito. Bueno, vamos a ver los accesorios. El portapuntas. Y metemos el accesorio y listo. No tenemos que mover para meter el accesorio. También el portapuntas. El broquero. No debe de estar mal, pero a mí este tipo de broquero no me gusta mucho. Es el broquero que creo que luego dio por problemas a Milwaukee. Creo que puede haber un broquero mejor. Pero bueno, aquí está el broquero en tres octavos. Aquí tenemos el accesorio angular. Y le podemos poner el portapuntas. Le podemos poner, a ver, el broquero. De llegar a los lugares bajos. Ahorita pasamos ese accesorio. Bueno, aquí está el angular. El accesorio para lugares bajos no trae como fijar el accesorio, la punta. Cosa que sí trae el Dewalt. Cosa que sí trae el Bosch. Hilti es igual que el Milwaukee. No trae como atorar la punta, pues, o el accesorio. Porque puede ser una broca también. Entonces, pues bueno, me hubiera gustado que aquí hubiera traído igual esta, una pieza de estas. Tenemos 16 niveles de torque. El cambio es muy suave. Yo creo que es el mejor cambio que hay en todos. Es el más suave. Y el modo taladro. Para que se den una idea de cómo se ve suavecito. Y digo, no, a ninguno le cuesta trabajo, eh. Pero el más suave es el Milwaukee. Repito, tal vez estoy siendo muy quisquilloso, pero estamos tomando en cuenta todos los detalles. Algo que no me gusta de este Milwaukee, es que no lo podemos parar. Necesitaríamos una pastillita de Viagra para que quede parado, oje. No lo podemos parar por su forma. Entonces va a haber que tenerlo así, o pues colgado en el cinturón. Me hubiera gustado que se pudiera mantener, mantener firme, mantener de pie. Ahora le toca a Milwaukee, igual modo 1. Vamos a ver. También buena potencia. El menos potente de todos es el Bosch. Trae un motor con carbones. Yo creo que la versión Boschless ha de ser más potente. Modo 2, máximo torque. Tengo aquí el Bosch, velocidad 2, torque máximo, con el angular. El mismo tornillo de hace rato. Es prácticamente lo mismo. No quiero hacerles este video muy largo, y hacer pruebas con este accesorio, con el otro, con el otro, en cada una de las marcas. Entonces, tampoco quiero hacerles a ver quién pone más tornillos, porque ya podemos encontrar baterías más grandes. Entonces, esa prueba también está rebasada. Creo que son aspectos generales de las marcas. Hay otro video en una transmisión en vivo, donde estuvimos probando un poco más, por si quieren ver más pruebas. Ahorita es un resumen general. Vamos a las conclusiones, y listo. A veces se complica las conclusiones, porque en este caso, creo que los cuatro son excelentes productos. El Bosch, que es el más viejo, sigue estando muy vigente. Y, además, yo voy a cambiar, ahorita ando corto de feria, pero tarde o temprano voy a cambiar este por la versión sin carbones, porque creo que vale la pena. Este, que ya es el más viejo, vale la pena, pues está muy bien. Ahora, la versión con motores sin carbones, creo que va a valer mucho más la pena. La fuerza del Hilti y la fuerza del Dewalt, muy bien. Los más potentes. Del Bosch. Esta versión, no. La compren, si van a comprar el Bosch, compren la versión de motores sin carbones. De todos, es el que más me gusta, el cómo se cambia y se quita y se pone los accesorios. Eso, punto a favor. ¿Qué no me gusta del Bosch? Bueno, si compras este, pues no, no, creo que no. Y, si compras el de motor brushless, no vas a tener garantía y servicio de Bosch México, porque no es el que se vende formalmente aquí. Yo sí compraría el de Amazon. Yo, con el perdón de Bosch México, yo no compraría este, teniendo otras otras opciones. ¿Qué le agregaría? Un ganchito. De ahí en fuera, creo que la herramienta está bastante bien. Creo que ponerle un encastre más moderno aquí estaría bien. Pero, en fin, Bosch está muy bien, pero va a estar mejor la versión sin carbones. DeWalt es el más reciente. Muy bien, muy potente. Más robusto, no tan refinado en cuanto a diseño. No estoy diciendo que esté mal, pero, pues, está bien. Trae su gancho, podemos meter batería más grande. Es una buena opción. ¿Qué puedo pedir al DeWalt? Pues, la verdad es que no me viene a la mente nada. Mejorar un poquito, tal vez, la luz LED, no sé. El Hilti, muy bien. Creo que le hace falta, pues, el ganchito. Muy ligero, muy potente. Lo malo es el precio. Costaría lo que están viendo en pantalla. El más caro, van a tener el mejor servicio, pero es el más caro. Y no es sorpresa para nadie, ya lo sabemos. El Milwaukee, pues, muy electrónico, muy digital, muy moderno, muy europeo. Curiosamente, muy europeo, para ser una herramienta americana, gringa. También me gusta mucho. No me gusta que no se pueda mantener de pie, pero, pues, tiene también varias ventajas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ninguno los va a decepcionar. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. Yo, híjole, si me dijeran, ¿con cuál te quedas? La verdad, no sabría decir con cuál me quedaría. Sí me quedo. Con lo que me quedo es con las ganas de probar el Bosch sin carbones. Ya cuando lo tenga, ya se los estaré mostrando. Se van a dar cuenta que ya lo compré, porque ya voy a empezar a vender este. Pero, pues, por lo pronto, todos están bastante bien. Muchas gracias, amigos. Saludos a todos y nos vemos la próxima.